Las elecciones de la Asociación de Mujeres supone uno de los eventos principales de hoy en Calamocha. La junta directiva, constituida por ocho personas, se renovará parcialmente esta tarde. Se relevarán los cargos de presidencia, tesorería y dos vocalías. La mesa electoral se instalará en el Salón de Ibercaja de 8 a 9 de la noche. Por otro lado, a las 8 de la tarde también se celebrará una charla informativa acerca de los seguros agrarios y ganaderos. Estará impartida por el Departamento Agrario de Caja Rural de Teruel y tendrá lugar en el Salón Social de esta entidad. Allí hablarán de la contratación y líneas de agroseguro y de las novedades, las subvenciones y la normativa de este producto. En cuanto al fin de semana, la Peña La Unión viajará este sábado hasta Fuente Todos y Belchite. La idea es salir de Calamocha alrededor de las 4 de la tarde para llegar a Fuente Todos, hacer un taller de grabado y visitar la casa natal de Goya. Posteriormente visitaremos tanto Fuente Todos como Belchite y ya por la noche, después de cenar, a eso de las 10, la idea es hacer una visita guiada, teatralizada por el pueblo viejo de Belchite. Y en Calamocha el sábado pequeños y mayores podrán disfrutar de un divertido concierto de la Orquesta de las Esquinas que interpretará las canciones más conocidas de las películas de Disney. Se trata de una actividad organizada por la Sociedad Cultural y Deportiva. La actuación comenzará a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio. Las entradas costarán 3 euros por persona.